Hay una gran preocupación y un gran rechazo por la decisión del candidato Petro y del presidente Petro de no permitir nuevos contratos para buscar hidrocarburos, petróleo y gas. Eso ha caído muy mal porque ya ha sido un daño grande. Y lleva unas semanas la señora ministra de Minas dando declaraciones confusas, entre dadas, calculadas para confundir, para que la gente piense que esto ya se resolvió. Inclusive hay titulares de prensa de este partido. Pues bien, en el día de hoy el doctor Francisco Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, la ACP, explicó que ese problema no se ha resuelto, que la decisión tomada de que no habrá nuevos contratos sigue vigente y eso le está haciendo un daño grande a Colombia. Yo llamo al gobierno nacional y en especial a la mesa que corrijan, pero por sobre todo que no den declaraciones calculadas para presentar como resuelto un problema que sigue existiendo y le está haciendo un daño grande a Colombia. ¿Qué se habla de los contratos de exploración de hidrocarburos? Aquí hay una forma de ir por fortuna y total, lo que pasa es que no son berracos para decir las cosas como corresponde, las cosas como son y por su nombre, sino que disimulan y disimulan, pero aquí van cambiando el parecer y es una excelente noticia. Por ahora, lo que se sabe es que la ministra Irene Vélez dio a conocer que se está evaluando 331 contratos en el ministerio y con la mesa técnica que construyó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleo para hacer identificación o identificar muchos de ellos en la situación en que se encuentra. Ahora, 32 de esos 331 se encuentran suspendidos, pero se sabe que cuentan con un potencial de hidrocarburos, 35 están en una fase preliminar y estos van a ser debatidos con las entidades territoriales y dicen, aquí está el problema, con las entidades, con las comunidades para poder ser ejecutados. Dicho de otra manera, sí se puede desarrollar contratos de exploración de hidrocarburos en el país, claro, le han puesto un nuevo elemento que tampoco es nuevo. Pero no son contratos nuevos, son los contratos que ya están celebrados. Claro, y que tienen potencial, doctor Fernando, porque aquí lo que se ha dicho es que no iba a haber más exploración y explotación y cierran la puerta. Aquí dice, bueno, aquí hay una cantidad de contratos importantes que tenemos que revisar, que tienen vocación de ser prósperos en cuanto a la entrega de energías no renovables, vamos a revisarlos para poderlos poner en marcha. Esa es la noticia, vamos a ver, ellos se dieron una especie de ejes que van a trabajar, unificar la cifra total de contratos con los que cuenta el país, identificar los contratos que tienen cuellos de botella o obstáculos para ser desarrollados, establecer una ruta de trabajo, mirar los contratos en fase preliminar que necesitan acompañamiento para poder avanzar. El caso es que por lo menos esto nos da esperanza de que la cosa no fue cerrando la puerta, sino que va a haber un diálogo y, bueno, en los que no se han podido desarrollar, el gobierno se supone va a ayudar al desarrollo, vamos a ver. Bueno, pero de los contratos ya celebrados, de contratos nuevos, de una palabrita. Muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó en la carretera Buenaventura? La carretera que va de Cali a Buenaventura, ¿qué fue lo que pasó? Salieron los indígenas, la taponaron, crearon un problema tremendo, desencadenaron una situación con pérdidas millonarias y después se levantaron con unos arreglos que vamos a ver en qué consisten, ya nos van a decir, pero con la advertencia de que si no se cumplen esos acuerdos vuelven a tomarse la vía. Y como verdad sabida, buena fe guardada, no se les puede hacer nada, no se los puede tocar, no se puede hacer eficaz el derecho a través de la fuerza, la coercibilidad del derecho. Que es un elemento esencial del derecho como lo enseñamos durante tantos años en nuestra cátedra. Eso no existe.